Como te has puesto Lucía, desde que no te veía Se me nublan las ideas, si me miras o te acercas De un tiempo para acá, eres tu piero volcán Eso dijo licor, de alta graduación Llámame pronto amiga, que quiero estar en tu onda expansiva Llámame pronto amiga, que quiero estar en tu onda expansiva Goma 2, tú eres Goma 2 Goma 2, tú eres Goma 2 Los sabios dedos del tiempo, han molado ese cuerpo Tus andares subversivos, que deberían de estar prohibidos Emergen de las aguas, mi dragón dormido Allá donde tú vayas, quiero ir contigo Llámame pronto amiga, que quiero estar en tu onda expansiva Llámame pronto amiga, que quiero estar en tu onda expansiva Goma 2, tú eres Goma 2 Goma 2, tú eres Goma 2 Goma 2, tú eres Goma 2 General de las aguas, que quiero estar en tu onda expansiva ¡Suscríbete al canal!